¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hace rato me metí para farmear pa... Spoiler, no farmeé nada, pero hace rato me metí para... ¡Ay, traga gatos! Bueno, no, traga gatos después, traga gatos. Cuando me den un banner, perra... ¿Cuánto hará falta para que salga el banner que yo quiero? Es que yo creo que, si no estoy mal, el banner que yo quiero es más o menos el 7 o algo así. Bueno, no me acuerdo, necesito checarlo bien. Bien, aquí estamos. Miércoles. Perfecto. No, estamos a uno, estamos a uno. Miércoles decía. Estamos a uno, estamos a uno. Regalos, espérate. Deja primero mis friscas pa. Mis friscas. Mis friscas es lo más importante del mundo, chaval. Ok, ¿vale? La frica pa, la frica. O sea, no sé si se iban a meter lo de Fate, men. Ya no, es que no he visto. Según yo sí, men. Según yo lo de Fate está confirmado, ¿no? Yo quiero a Saber, men. Yo quiero a Saber, te lo juro. O sea, en este mundo no hay nada que yo quiera más que una Saber, pa. Una Saber y llevarla a su true form donde según es Saber corrupta. De talaburger, pa. Es que yo sí vi Saber, men. Digo, yo sí vi... ¿Cómo se llama? Fate, Style Knights o algo así. Men, yo sí vi Fate, men. Es una cosa tan más hermosa esa animación, pa. Vamos a dar el año nuevo colosal. De hecho, a eso vengo, pa. Año del conejo nivel uno. ¡Cállese, señora! Vamos para... Vamos a... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Ese clip de la Buran me encanta. Oigan, ¿vieron que la Buran andaba muy este... Pues lo que se viene siendo a decir... Tirándole caquiña al... 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 Al Ibai noble, pa. Al gigante noble. Así todo. ¡Vete a la Burguer, men! ¡Eres un sol, mi amor! ¡A la vez! Esos sí son enemigos, pa. Tendré que... Banda, este es un rival muy poderoso, no cabe duda. Mira como... Mira como toro, pa. Y pega de... Diecis... Catorce. Te pega de... No, pega doce, ¿no? Pega doce en doce. Pega doce en doce. Son unos bestias. Necesitaré usar todo mi poder, Véjimo. Aguantamos, banda. Le tanqueo. Necesitamos más tiempo. Ponemos un Véjimo, pa. Ah, perfecto. Sí pudo, sí pudo. ¿Quién lo diría? Que el Véjimo va a poder contra el conejo, men. Ah, ¿y eso te estunea? ¡Tenemos que ayudar al Véjimo! Ok, ok. Tenemos que tener el timing perfecto, banda. Y ahora, justamente ahora... ¿Qué? Ajá. Timing perfecto, pa. Ojo. Ok, si te fijas, la base no recibe absolutamente nada. Entonces tenemos que tirar un Chocomaru justo ahora para salvar a los puercos que están ahí. Ok, son metálicos, ¿verdad? O sea, la base es metálica, porque si no lo entiendo. No le baja movida, pa. Ahí está, ahí está. Eso tiene... O tenían algún escudo, men. Algún límite de golpe o algo así. Ok, ok. Y eso va a ser lo que nos vamos a enfrentar aquí, men. Ocupo aquí la vaca. Bueno, ocupo la vaca. A ver, ¿en qué equipo? Este equipo me gusta más, pero... Ahorita me metí a un nivel donde me dejaban usar un equipo muy gode, eh. Ah, ya era el del año nuevo, men. Necesito... Informe de la Empiritriz 4. Informe de la Empiritriz... Hay que darle mejor al informe de la Empiritriz 4, pa. A Q método, no sé qué. Hay que darle el informe de la Empiritriz mejor, banda. Informe de la Empiritriz. A ver, cuiden, cuiden, cuiden. Aquí podrían salir enemigos bien perrones. Ah, y es el que ya usé, guacho. ¿Cómo me...? Men, es que necesito comprar más slots para... De espacios y así. Para tener... Ajá. Necesito más slots de espacios para... Ajá. Necesito más... Aprende a hablar, puercá. Necesito más slots de espacios para tener un equipo contra blancos. Uno equilibrado. Uno contra N. Uno contra rojo. Así, banda. Es que yo... Soy... A veces soy muy desordenado, banda. Pero a veces soy tan fanático del orden, men. Te lo juro. Tan, pero tan fanático del orden, banda. Que, por ejemplo, hoy... Hoy fui con una amiga, men. Y fuimos a un café. Y cuando me dieron el cambio, no tenía como que el ángulo así perfecto. Para meter los billetes en la cartera así en el orden, pa. Si tú usas cartera, sabes que los billetes, como siempre, se doblan hacia el mismo lado. Agarran esa forma. Todo enfermito, pa. Agarran esa forma, ¿no? Por ejemplo, hacia donde cierra tu cartera, hacia allá. No mames, es un sapo. Este... Le soplo el sapo. Agarra la forma de... De... De hacia donde doblas. Entonces, cuando me dieron el cambio, yo no tenía ángulo, banda. Porque estaba sosteniendo, creo que el café de mi amiga. Estaba sosteniendo a mi amiga con la otra mano. Estaba sosteniendo el peso del éxito con el pi... ¿Eh? No es cierto. Pero el chiste es que... No me acuerdo por qué, pero no podía ver. Ah, traía un libro en una mano. Porque yo soy muy de leer días lluviosos. Escuchar música de... 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 De Kimberly. Digo, de Kenya Osman. Y cosas. Yo soy muy underground, banda. No lo entendería. El chiste es que traía cosas en las manos. Entonces, me dio el... Me dio el cambio. Y yo tuve que... Tú... Y es que no se me olvida, pa. Porque me afectó mentalmente. Tuve que... Fuego. Tuve que meter el dinero al revés. O sea... Hacia el otro lado de donde la cartera hace que se doble, pa. No puedes entender la impotencia, la ineptitud y la hipocresía que te... Nada que ver. No puedes entender todo lo que sentí al tener que meter el dinero al revés, banda. Realmente... Sufrí. Sufrí mucho y lloré. Y maldije a todos... Maldije la vida. Por tener que meter el dinero al revés. No sabes el sufrimiento que sentí. Nos fundamos el... Ay, puerco. ¿Por qué un legendario? Fase superior. Oye. Pues si nomás fue un sapo. Bueno, fueron tres, de hecho. Pero... Oye, cálmate. Cálmate, Pedro. Por favor. No me beses. Fue mucho, ¿eh? O sea... Fue demasiado, men. Fue demasiado para algo tan easy. Por cierto, hay un montón de esas. El horror pótamo que se supone que es el más perrón de todos. A la burger, guachín. A la burger. Hay mucho que hacer, ¿eh? Y tengo ganas de nada. Vamos a dar otra vez al ayuno con los salvanda. Al menos este... Creo que si me pongo una vaca podría hacerlo muy bien, ¿no? Tal vez si me pusieran algún este vato así que sea... Pues... De críticos, men. Pero esa es la salida fácil, men. Y si algo me enseñó Shumetsu no Valkyrie. O ¿cómo se llama? Ragnarok, no sé qué. Si algo me enseñó esa cochinada es que Hércules decía... A mí me vale madre que el camino por aquí sea derecho y esté bonito. Yo voy a ir por donde hay un chingo de piedras, rocas venenosas. Está Dios así escupiendo a la gente, pa. Hay un perro miando, gente. Yo voy a ir por el más difícil. Prefiero ir mil veces por el camino donde un perro te va a... Que ir por... Por el camino que, pues, me deja luego, luego en mi casa. No. Yo voy a ir por el difícil. Es que yo vi esa escena, banda. Y estaba Hércules y... Y había dos caminos, pa. Los caminos de la vida. Había dos caminos. O sea, uno así tranqui. Y había uno con piedras y destrucción y todo ese perro. Y el narrador decía... Hércules siempre tomaba el camino más difícil. Y yo me puse... Bueno. Bueno, que Hércules estuviera medio pendeje y es otro pedo. O sea, sí entiendo que se puso a entrenar para estar mamey, ¿no? Para poder proteger a los justos. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero, men. Men. O sea, si hay dos caminos. Y por uno puede que te salga un pichileón y una víbora y un dragón fusionado con ellos. No te vas a ir por ahí. O sea, te vas a ir por el camino tranqui, men. Porque si quieres entrenar, si quieres ser fuerte, pues entrenas para ser fuerte. Pero es como si yo dijera... Quiero ser fuerte. Voy a ir por ese camino donde hay policías con tenis. No, padre. O sea... Quiero ser fuerte, voy a ir al gym. Quiero ser inteligente, voy a la escuela y cosas así, ¿no? Bueno. No. Ahí estoy cometiendo una falacia. Perdón. No, banda. No se crean. Ir a la escuela no te hace inteligente. La gente inteligente es inteligente. No necesitan la escuela. Bueno, bueno, es que... En parte sí, pero... Es que como te explico, men. No toda la gente que va a la escuela es inteligente. Y no toda la gente que no va es mensa. Obviamente, ¿no? Porque realmente... Yo vi mucha gente muy mensa en la universidad. Te lo juro. Te lo juro. Y vi gente muy lista afuera. Y también se las vi de fuera. Pero esa ya es otra historia. Así es. Realmente la vida es más compleja de lo que tú crees. No lo entenderías, banda. Porque yo soy muy underground. Yo escucho libros. Veo lluvia. Escucho Kenia Oz. Tim Kenini decía. Men, fuera de pedo la Kenia sí canta. Ajá. Ajá. La neta. Yo sí llegué a escuchar una rola y dije. Ah, su máquina sí cantaba. Y quiero ofrecer disculpas públicas. Porque yo muchas veces me burlé. Pero ahora sé que... Pues sí canta. O sea, mi respeto. Yo cualquier persona que cante, yo lo respeto, men. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué está este evento? Si ya me lo pasé, por cierto. No me van a dar recompensas, ¿o sí? ¿Pion? Necesito que sea... ¿Qué día, men? Para hacerlo del... Total de... Amuleto legendario. Ah, es que estos son de los que tienes que darle bien hartas veces, men. Y consigues huevitos de aquí. ¿Y qué te da? Porque yo no he estado farmeando. Esto ya lleva un montón, men. Ok, ya esperé. ¿Qué menso, men? Debería estar farmeando esto. Literalmente sí conviene, ¿eh? Sí conviene, pa. Sí conviene. Y yo todo menso, pa. No farmeo. Es que, bueno, no. Es que soy flojo, banda. Es que para farmear soy muy flojo. Y no es como que tenga tiempos. Es como que digo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ay, me voy a poner a farmear. No, ni de pedo, no. Necesito acomodar, yo qué sé, unas dos orillas de mi día, men. Bueno, tal vez nada más una para farmear en juegos. Por ejemplo, el de las hormigas, este. El Brawl Stars, el Stumble. Bueno, casi ya no juego Stumble, entonces tal vez, ¿no? Hay que farmearle, pa. Hay que farmearle. Es importante en estos juegos que te piden farmer. Adiós, bye. Adiós, bye.